Hola chicuelas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más. Connie Family Vlogs, ¿qué es tal, corazones? ¿Cómo le están pasando? Mil gracias por todo su cariño, el amor y todo y todo y todo en los videos anteriores. Gracias, amores, se les agradece un montón. Unas lloraron conmigo por ese regalo de que me dio el chichi, por las flores y todo, que todavía tengo mis flores ahí. Ya se están mareando un poco. Déjenme las pongo aquí en el trípode. En el trípode. Este, unas son lloronas igual conmigo que dicen que lloran hasta las novelas. Bueno, ya tengo compañía. Miren, voy de salidita. Les cuento que ya va a ser casi la última semana de clase de las princesas y tienen muchas actividades en la escuela. Yo voy así. Está fresco, chicas. Le puse un jean negro, la camisita y un jacket así chiquito, mi carteringa que no me falta. Y me puse estos zapatitos así bajitos. Vamos para la escuela, amores. Hay una actividad en la escuela de las niñas. Hoy día es Ashley que va a tener una actividad. Les compartí en el video anterior que andaba buscándole unas ropitas para un disfraz de... ¿Cómo es que se llama la chica? Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Pero sí. No, ya no me voy a acordar. Ya se me fue la papada. A mí se me ve el avión rapidísimo. Pero bueno, no le pude encontrar todas las piezas así como el disfraz. No le pude encontrar un blazer. Entonces le compramos como un suetercito así amarillo y una blusita blanca y un pantaloncito negro. Y es así como va a salir. Tampoco pudimos encontrar el cinto color rojo porque es que todo fue en la misma semana y eso. Pero hoy van a tener esa actividad en la escuela. Nosotros vamos para allá a verla porque siempre pues que tienen actividad. Si mi esposo está trabajando, pide un rato de horas libre para ir a apoyar a los niños a verlos. Ahorita chicas ya son las últimas semanas de clase y están dejando muchas actividades, muchas tareas. Ando, miren el corre, corre, para ahí y para acá, para ahí y para acá. Las que tienen más de un niño en la escuela me van a entender que eso es un corre, corre, que uno no se alcanza. Es actividades por todos los lados. Pero ya son las últimas semanas. Ya después mis princesas van a estar aquí en la casa con nosotros. Y le digo yo a ellas para estarlas molestando. Yo no, me dice ay mami, estamos muy emocionadas porque ya es casi las últimas semanas de clase. Yo le digo yo no sé, pero ustedes se van a ir para la escuela porque ustedes joden mucho y ya me quedan bien. Ay mami, como dice eso. Yo claro le digo, yo no quiero estar haciendo como 20 comidas aquí. Hola chicas, les iba a enseñar, miren, el freezer que compró el chichi. Miren que bonito queda aquí y luego ahora sí queda espacio entre el carro y ese freezercito así pequeño. Miren, ahí acomodó todo el, aquí ya. Entonces están los dos carros, el mío y el del chichi. Todavía la refri grande está aquí porque la van a venir a llevar, amores. Pero sí, él ya acomodó todo allí. Ya ustedes saben, esas chiquitinas no es tan fácil. Dicen cada cosa y yo las molesto. No, no, ustedes van a tener que ir a la escuela porque comen mucho. Miren, aquí está chichi, todo serio. Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidas una vez más. Yo quiero ir a la escuela de la niña. Hablar una presentación que van a tener allá. Vamos a pedirle a apoyar, a apoyar ese adicto. Así es, corazones. Bueno, nos vemos ahorita. Chicas, 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 chicas. Estoy en Dollar Tree, el centro de la perdición. Este es mi punto débil. ¿Qué creen? El Dollar Tree que tengo cerquita de la casa, que yo no vengo aquí y siempre lo discrimino porque digo que no hay nada. Ya tiene un área que es 5 dólares, 3 y 1.25. Miren, este botellón yo pagué un montón en TJ Maxx. Y aquí, chicas, está. Dejen ver, dejen ver. Ahí, mamita, ¿dónde tiene el precio, mamita? 5 dólares. 5 dólares. Ese botellón vale 5 dólares, chicas. Miren eso. Ustedes pueden creer. Hay almohadas y todo. No, dejen. Que yo tengo que... A ver, mamita. Para las niñas y niños tienen estos para 5. Oh, my God. Tienen otros colores azules. Otros colores disponibles. Deja, ya vamos allá. Miren esto, chicas. Estas lamparitas o linternas para poner en la parte de afuera, en el deck. Ustedes saben. 5 dólares. Miren que esta maravilla tiene luz y todo. Yo voy a tener que llevarme unas, mi amor. Yo me las llevo ahora porque esto se acaba. Corran, corran. Que esto se acaba, mami. Coge dos de aquí, mamita. Ten, llévame dos de esta, mi reina. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que venimos solas. El chichi se fue para Walmart a buscar un carbón. Porque, ¿qué creen? El chichi va a hacer otro asado. Miren, mi amor. Miren estas canastas, mi amor. 5 dólares. Wow. Pero miren estas plantas de aquí, que ustedes saben que son cotosas. 5 dólares. Miren esta belleza. Esos son 3. Madre. 3 dólares. Las canastas. Para esta grande. Las canastas valen 3 dólares. Yo les dije 5. No, mi amor. Valen 3 dólares. Las maceteritas y eso valen 5. Esperen, les sigo mostrando. Tienen ropa, me está diciendo la niña, camisetas y los otros que les estaba enseñando a ella. También, miren, varias canastas aquí. Varias para organizar. Miren esto. Para organizar. Están esas de arriba también. Como pueden notar, 3 dólares cada canasta. Para organizar. Oh, my God. Miren esos topearios, chicas. Wow. Mírenlos en la parte de arriba. Ay, bendito corrito, que me alcanzo. Miren. Dios mío, pero como yo estaba discriminando tanto. Mi Dollar Tree. ¿Cuánto vale esto, mamita? De 5. Oh, my. A mí me va a dar algo. Esto para el patio y tiene una suite. Oh, no, 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 no. Me va a dar algo. Miren estos contenedores capalizados. 5 dólares. Ay, Dios mío, que alguien me agarre. Miren esto, chica. Ay, mamita, a mí me va a dar el yeje. Miren esta bandeja. Esto se jodió. Esto se jodió. Miren estos círculos de madera. Aquí hay de todo, mujeres. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dios mío, dame paciencia. Miren las gambas. 2 por 5 dólares. Estas son más grandes. Tenemos pinturas también aquí. Glitter. Oh, Dios. Oh, Dios. Y miren, todas esas cajas que van a poner aquí. Dios mío. Que Dios me agarre confesada. Vamos a seguir mirando. Sigue mirando. Miren, miren. Miren esto. Miren estos tazones. Muchacho. Oh, my God. Miren los cuadros. Miren esos cuadros que chulos. Por 5 dólares, chicas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Agárreme, agárrenme. Miren este. 5 dólares, chicas. Miren, miren. Miren esa belleza. ¿Dónde usted lo va a hallar? ¿En otro lugar? No, 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 mi amor. En otro lugar valen más. 5 dólares ese bello cuadro. Ay, santo Cristo. ¿Otra vez vamos a comer afuera, chichi? ¿Otra vez estamos comiendo afuera, mi amor? Uy, qué rico. Ya lo sabes. Tú no estás fácil. Ah, ah. Miren, mujeres. Vamos a comer afuera. Traigan las tortillas. ¿Qué carne hay? Carne hay y todavía queda. Ay, ay, ay. Pero ¿y cuántos cerdos para que tú acribillaste ahí? Yo maté como un millón de pollo. 20 perniles. Y cogí una finca de maíz para comer. Dios mío. Vieron, mi gente. Y se patean. Ustedes dirán cuántos son, pero... Aquí hay 10. Ustedes saben, que en el verano se pierde la mala costumbre. Yo me cuido más en invierno que en el verano. Ajá. ¿Por qué más en el invierno que en el verano? Muy sencillo. Porque en el invierno, usted no quema calorías. ¿Ok? En cambio, en el verano, corto la grama. Sudando. Arreglo las cosas en el garaje. Aquí y allá. Yo no quema más calorías. Son en el invierno, trato de cuidarme. En el verano, dame, mire. ¿Qué es a jajatura? A jajatura. Me fascina ese... Barbecue. La gente dice barbecue, pero... Carne asada, ¿eh? Porque barbecue, cuando usted le gusta barbecue. Pero yo no le gusto mucho barbecue, porque... Tampoco así. Me gusta la carne asada. O comer afuera, como diles. Me gusta sentir ese... Ese olor... A carbón. Esa carne... Ay, Dios mío. Ha sido más loco. Ha sido más loco. Así que, mi gente, miren. Aprovechenlo. Y lo estoy haciendo ahora también, porque miren, ya rompí el récord del año pasado. Sí, el récord. Sí, el récord. El año pasado, como estuve demasiado caliente, hice tres veces. Hasta ahora llevo cuatro. Planeado más, pero depende de la temperatura, porque hay veces que aquí en el estado de Indiana, hay unas temperaturas que son sofocantes. Que no se pueden ni siquiera estar afuera por más de diez minutos. Entonces, obviamente, no voy a estar aquí. Una temperatura que no se puede estar, más eso ahí quemándome, que parezco rotizado. Cicharrón. Señora, mi esposa me tuvo que gustar por alguna razón. No sé si fue el otro que lo estaba ahí deseando o algo. Ay, mamita. No, el otro ya sabe que tú estás en casa, que no jodas ahorita. Ajá. Ah, bueno. Me decía que yo trabajo de... Los wikers. Un día al otro. Ajá. Ya, ya, ya sabe. Ya lo tengo. Matutino. Todo. Matutino. Y nocturno y de todo. Ajá. Ya está sabido. Dejémoslo así para no... Y no darle cuello. Checa la carnita. Checa la carnita. All right. Uy, qué rico. A ver. Ay, Dios mío. Miren eso. Miren que la indura, miren. Traigan la tortilla. Madre. A mí me gusta moltearla muchas veces. Porque yo no soy el tipo de persona que no tiene su negocio. Y me gusta que vaya cogiendo color por todos los lados. Y no que se quede a un lado y otro. Porque yo con gente que hace unos barbecues, que cuando yo como es, parece carbón lo que me estoy comiendo. Y este es el barbecues, para mí no soy como carbón. Entonces yo les gusta darle mucho, mucho, mucho fuerza. Y despegado también del... De aquí, de la hornilla para que vayan. Y a ver cómo van. Miren, yo los levanto para que... No se pegan mis mulos después. Vean. Madre mía. Ay, mamita. All right. All right. Miren quién es... Okay, miren quiénes están acá. Las pollitas. ¿Van a saludar, amores? No. ¿No van a saludar? Bueno, yo. Wow. Solo porque está entretenida con esa muñeca. Qué grosera. ¿Qué es ahí? Hola, chicas. Welcome back to Connie Family Vlogs. Si usted está nuevo, make sure to subscribe and click the bell button down below. Si a ustedes sí son eso, también tenemos otro canal que se llama Connie Verdiaga, donde mami hace seis bonitos DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo será su DIY cuando tú termines con este video, vete a Connie Verdiaga y subscribe. Y si tú tienes tiempo, ve una de las videos. Gracias, chicas. Ah, gracias, mi amor. Oh, pero la chiquitica no quiso... Ah, ahí viene, ¿no que no? Vamos. Hola, chicas. Quédate ahí. Ok. Hola, chicas. Soy Connie Family Vlogs. Si quieres suscribirse a este canal, vas a ir a mi canal y a suscribirse a este canal. Ah, sí, trae la tijera para mi amor, para tu padre. La tijera. La tijera. ¿Ya, mi amor? Ajá. Ok, thank you. Es hiccups. Oh, ¿tienes hiccups? ¿Quién tiene hiccups? Esa, la chiquitilla tuya. Miren esa cesura. Así es que las curas, tú, todos se curan con eso. Yo las curo rápido y famoso. Pero miren, miren cómo andan ellas. Con mucha pierna afuera, mucha panza. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios. Miren, chicas, bueno, esa es la cerveza que está tomando mi amor. Aquí en esta taza, yo amo esta taza. Esta taza es de mi cereal y de todo. Aquí hice un pico de gallo, que lo tengo tapadito porque anda una mosca allí. Que ya ustedes saben, el tiempo de mimes también, pero tengo esa vela allí prendida. Está la tarde, chicas, riquísima. Miren qué rico aquí. Yo hasta me puse una camisa de mi esposo. Miren, aquí ando yo. Ay, Dios mío, ando una mosca ahí. Me puse una camisa de mi esposo para que me quepa más comida. Porque andaba una camisa pegada. Ustedes saben a qué café que andaba. Entonces, eso no me iba a dejar comer. Me puse una camisa de mi esposo. Nos venimos para aquí afuera. Está el cuerpo relajado aquí. Ay, cosa más rica. Qué vida para que fuera eterna, Dios mío. Yo me siento tan contenta, amores, cuando tengo salud. Cuando estoy así, al 100. Alguien me dijo, Connie, ya deja de decir que estás enferma. Tienes que decir que estás bien. Decláralo con tu boca. Y entonces, ahora que me pregunte, le voy a decir, que me dice, Connie, ¿cómo te siento? Asustada estoy de lo bien que me siento. Estoy más buena que estoy acabando. Me estoy, miren, buenísima que me ando cayendo de buena. Así que yo voy a decir, yo voy a traer eso. Voy a traer la salud y de aquí para allá, soy una mujer saludable que hasta yo me asunto. Porque a veces tiene razón. Uno atrae las cosas por estarlas allí mencionando. Decir que estoy enferma, que es de estilinga y que es de otro. Pero es que, ay, chicas, otras veces uno no puede decir que está bien. Porque cuando yo digo que estoy enferma, me consienten más. Y si yo estoy enferma, estoy enferma. Es que no me siento con ánimo. O sea, no sé cómo decir que estoy bien cuando no estoy bien. Es complicado. Yo sé que ustedes me van a entender. Pero también las entiendo. Tal vez ella dice que decir muchas veces estoy enfermo, me siento mal. Es que no es bueno. Estoy pobre, estoy quebrado, estoy jodido. Porque eso lo atrae. Pero yo solo les digo que estoy enferma cuando realmente estoy enferma y no me siento bien. Cuando yo tengo esa salud, esa energía que las quiero, que si las toco, las achicharro, también se los he dicho. Yo he sido clara con ustedes. Les he mostrado mis sentimientos. Ustedes han visto todas las temporadas mías. Ay, galleto, llevo una serie. Han visto todas mis etapas mías. Todos mis estados de ánimo. Me han visto llorar, me han visto reír, me han visto con energía, me han visto caída. O sea, ustedes ya me conocen. Y no puedo fingir con ustedes. Sentarme aquí, amores, y decir que estoy bien y no sentirme. No, porque esto se transmite. Esto es natural. Esto es sin filtro. Esto es lo que hay. Y sí. Dios mío, pero ya hablé tanto yo. Miren, yo tuve que cortar el chichi. Porque ustedes saben que el chichi a veces habla mucho. Él se emociona hablando. Igual que yo. Y entonces los clips estaban quedando demasiado largos. Y a la hora de descargarlos, yo no podía descargar esos clips. He batallado mucho y he perdido mucho contenido. Porque los clips se graban de nueve minutos. Y eso después es un problema para descargarlos ya a la hora de editarlos. Pero sí, amores. Estamos aquí afuera disfrutando. Son como las seis de la tarde, creo. Ah, no, ando mi reloj. Ah, no, aquí está mi celular. Son las cinco y cuarenta, chicas. De la tarde. Miren el chichi. Nunca cambia la foto de perfil. Miren. Siempre anda esa que fue de Navidad. Y no la quitan, miren. Esa chicha. Ay, Dios mío. Mujeres, ya me quitan. Si el yo te vea todo fresco. No, pero ando una camisita por dentro. Ustedes, miren. Ando una camisita. Miren estas lojas, miren. Uy, Dios mío. Esa carne asada, miren. Bueno, ya me comí dos hamburguesas. Oye, miren. Dios mío, dos hamburguesas. Oye, qué filura, mi Dios mío. Pobre india. No habla inglés. El español se le olvidó. Madre santa. Ya me comí dos hamburguesas. Esto no se sabe a dónde va a parar. Les cuento que como esta semana no estuve bien, no estoy haciendo los ejercicios. Ese es el problema, chicas. Que cuando uno empieza a hacer ejercicio, uno tiene que continuar. Y va a estar toda la vida uno haciendo ejercicio. Porque una semana que no haga ejercicio, usted vuelve a recuperar ese peso que le ha costado un mes perder. Pero ven acá. Ese es un acoso, eso de hacer ejercicio. Eso no he hecho ejercicio porque como el ejercicio que hago es con pesa. No, hombre. Yo estaba ese cuerpo débil, débil. Porque no comía nada y más con esa tos. Esta semana nada de ejercicio. Ya el lunes, si Dios quiere, continúo la cosa y a bajarle la cuchara. Porque es que sube uno de peso rápido, como que se active el organismo. Así no. Bueno, chicuelas. Tengo sed. Quiero un vasito de agua helada o algo. Les cuento que tengo rato de no tomar soda. Cambiamos las cosas del refri, se los enseñé. Y había unas sodas allá y las traje para la refri de aquí adentro. Pero no, no se me dan. No me da deseo de beber soda, chicas. Quiero como una limonada mejor. Yo como me voy a hacer una limonadita mejor. Para poner aquí el jarro así. Y estar bebiendo con las niñas una limonada. Chichi está bebiendo su cerveza. Dice que se va a beber tres cervezas hoy. Bueno, tú eres el que sabe. Dice para acostarse, dice relajado. Miren, chicas. Es tarde de picnic. Miren, miren esas niñas ahí. Con sus tazas de té y todo. Así es que están ellas de fislas. Miren, Esmeralda siempre viene a pasar tiempo con ellas. Sacaron una sábana y todo. Ahí está mi princesa. Miren eso. Uy, qué rica vida.